valen alrededor de 2, 3 dólares más o menos y hay bastantes veces que están en oferta que valen como un dólar los labiales casi 2 dólares voy a hablar sobre los que yo tengo tengo 2, 4, 6, 7 7 de los brillos labiales de NYX que son unos cuadraditos, pues son unos mega shine los que tienen bastante brillo y bueno pues, que les puedo decir tengo este, que es en el color Smoky Look este es un rosado muy bonito y bueno, pues lo voy a probar en mi mano es algo así me encanta este porque así como lo dice su nombre, Smoky Look queda precioso cuando haces looks smoky en los ojos y los labios quedan súper bonitos con este rosado es un rosado salmón el Caddy Shop el Caddy Shop es un color anaranjado con muchos brillitos como brillitos bien finitos en color como o plateaditos y bueno, pues este se ve algo así más bien es un coral si es un coral y es muy bonito también este es mi favorito mi favorito de todos es el el Sugar Pie el Sugar Pie es mi favorito es este de aquí es un tono nude muy bonito es muy pálido esto se ve así si ven ya queda precioso es un color súper bonito tengo este que se llama Vanilla Vanilla es un tono café mucha purpurina dorada lo he puesto porque como que no encuentro con qué ponérmelo pero es un color súper bonito también el siguiente se llama oro oro así en español oro es un tono bronce es así y tengo este que se llama cristal es un tono blanco con purpurina blanca y plateada lo voy a poner aquí abajo es como para ponerlo encima de los labiales y hacer puntos de luz sobre la parte de en medio voy a hacerlo ahora crear este punto de luz que crea labios más jugosos más gruesos queda muy bonito y bueno pues estos son mis glosses de NYX tus swatches y bueno tengo estos dos que son de la línea de niñas que bueno no tienen ninguna comparación con estos glosses de aquí son glosses súper ligeros son glosses súper súper ligeros no me gusta la consistencia muy aguada como pueden ver así cuando lo saca es muy aguada se queda ahí como pueden ver hasta el mismo sonido lo dice y a lo que lo aplicas si tiene color pero no me gusta esta consistencia muy aguada tiene color este es un rosa chicle tiene un olor como a como a cítrico y no me gusta tampoco pero bueno son estos dos este es un rosa chicle y este es un rosa como tipo rosa quinceañera si rosa quinceañera y es a la misma consistencia y el color es así es este la consistencia es más líquida y no dura casi en los labios en cambio los glosses de acá duran duran bastante y bueno como siempre los cargo en la cartera siempre estoy retocando el otro que tengo es esta presentación que es como la vieja en crema es súper pigmentado eso sí súper pigmentado y no hay que apretarlos mucho porque se sabe salir y ya es difícil volverlos a meter y por eso que se me ha dañado este de aquí un poco por esa por esa situación es un gloss un gloss súper cremoso solamente mire empuje un poquito y miren como ya se sale se sale demasiado es un desperdicio la verdad supuestamente esto ya está ya está descontinuado pero lo que voy a hacer es que lo voy a meter todo en un tarrito en unos tarritos así chiquitos lo voy a meter para luego cogerlo con pincel porque de verdad que es bien desastroso lidiar con con esto con este gloss es súper bonito el color me encanta me encanta me encanta este color miren como tengo el dedo ya soy de un desastre y bueno y en los labiales tengo no tengo muchos y bueno es que a mi me gusta comprar pero me gusta comprar pero voy regalando entonces este bueno pues me quedo con los de siempre he tratado de comprar de varios colores pero siempre los acabo regalando uno de ellos es el el atena es el color que viene aquí abajo algunas dicen que es gloss lo que viene aquí abajo pero no no es gloss es una goma que está simulando el mismo color del labial es este de aquí súper bonito nunca me lo he nunca me lo he puesto les voy a mostrar cómo queda ¿se? es un rosado nacarado muy bonito para Smoky Looks queda muy muy bonito también tengo este que se llama Strawberry Milk es este un rosado chicle bonito parecido al rosado chicle del gloss de niña es este a ver cómo les muestro es así ah no mira parece que fuera el color parecido pero no es es más es más pálido bonito tengo tengo el Summer Love el Summer Love es precioso es uno de los favoritos también de las chicas que hacen videos aquí en YouTube el Summer Love se ve así el color encima es rosadito Summer Love es un nude precioso tengo el Circe que es también uno de mis favoritos pero mi niña me lo dañó mala suerte y está todo feo y me da vergüenza mostrarlo pero eso los voy a mostrar miren y no lo quiero botar porque me encanta este color y lo trato de coger con pincelitos o con el dedo y así les voy a mostrar cómo pinta es este está precioso me encanta es este nude pero recontra nude muy bonito color Frosted Flakes este lo compré porque una vez se lo vi puesto a la niña de Baffinetics y bueno pues se lo vi y me gustó pero la verdad que en mis labios no me gustó mucho es algo así es un tono nude pero tiene cierto brillito dorado tal vez no se logre apreciar aquí pero es este ¿qué más? en la presentación lápiz tengo solamente estos dos este es el Pink Nude el Pink Nude es este la consistencia es súper cremosa es como casi un labial muy bonito me gusta bastante este que es más tono café rose brown no sé en qué momento me podría poner esto café creo que lo voy se lo voy a dar a mi mamá porque de verdad que no como que no me veo con un color café me gusta los labiales de NYX duran bastante según la pigmentación de los labios todos tenemos labios diferentes la pigmentación es súper diferente algunas les podrá durar más algunas les podrá durar menos pero hay varios truquitos para hacer durar el labial uno de ellos es aplicar delineador no de estos estos son labiales delineadores finitos de color parecido al labial que te vas a aplicar y eso va a hacer durar mucho más tu labial en los labios y bueno chicas antes que me vaya que me retire quiero animarlas a que se suscriban al canal de Guatemala Hot Mama es una niña súper encantadora que hace videos súper 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 coloridos colores que ustedes nunca se imaginaron que se podían combinar y hace ese tipo de looks hace looks súper atrevidos súper innovadores vayan revisan el canal se los voy a dejar aquí abajo para que la visiten y bueno que se suscriban a ella tiene tanto tutoriales en inglés y tiene los subtítulos en español está muy bien porque a todas nos puede servir espero que que sigan mi consejo no se van a arrepentir suscríbanse al canal de Guatemala Hot Mama y nos vemos les mando un besote y se me cuidan descanso descanso y se van a arrepentir y se van a arrepentir los subtítulos